saludos mis queridos amigos como todos los miércoles tenemos el momento para orar yo soy joyce pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti la oración que comparto contigo hoy es la oración dedicada al ángel sachiel sachiel es el ángel asociado con el día jueves y con el color anaranjado la oración lee como sigue querido ángel sachiel intercede por mí ante el creador para que según tú riges el que haya un balance entre el dar y el recibir y además riges la prosperidad de esa misma forma abras todos los caminos de la abundancia para mí y para mi familia derrumba todos los obstáculos que no me permiten que mi vida sea una vida próspera asimismo ayúdame a ser generosa y a compartir y nunca olvidarme de los más necesitados para que nunca te olvides tú ni el creador de mí ayúdame también a ser una persona agradecida y que mi gratitud también abra los caminos de la abundancia así es así será hecho está gracias 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 amén amén y amén si este contenido ha sido de tu agrado te pido que lo compartas verdad con las personas que tú entiendas que va a resonar y además de eso conéctate conmigo en todas mis redes sociales en las plataformas de youtube en la plataforma de facebook de instagram de tick tock de twitter conéctate conmigo en nuestro canal de youtube tenemos mucha mucha información mucho contenido espiritual relacionado con los ángeles y motivación así que entra suscríbete y además tenemos muchas herramientas para compartir espiritual en nuestra página web www punto house of the healing angels punto world y ahí te puedes suscribir y vas a recibir todos los días en tu correo electrónico un mensaje de los ángeles para ti además vas a encontrar ahí libros música péndulos y diferentes herramientas para tu crecimiento espiritual gracias por escucharlo gracias por conectarte con lo divino gracias por ser ángel en la vida de los demás y hasta nuestro próximo encuentro que los ángeles te acompañen siempre mil bendiciones bendiciones